El resultado de la votación en lo general es el siguiente, 29 votos a favor, 7 votos en contra y en abstención 4. Aprobado en lo general el dictamen con minuta de decreto por el que se reforman los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Está a discusión en lo particular los artículos 339 y 340 reservados. Quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse registrarlo en el tablero electrónico. Quienes deseen hacer uso de la palabra, sírvanse registrarlo en el tablero electrónico. La palabra, sírvanse registrarlo en el tablero electrónico.